Soy Luis Ortega, tengo 13 años y vengo de Largaba y hoy voy a cantar. Mis referentes son Caracó, Camarón de la Isla, Gran Campino Hijo, Antonio Reyes, Chaqueta, Chocolate, me gustan mucha gente. Yo siempre antes de cantar tengo una manía muy rara, que es mirar para el suelo y hacer como la cruz que hacen los toreros y eso no lo sabe casi nadie. Mi abuela casi siempre me prepara un mejunje con agua hervida, con miel y un chorreóncito grande de limón. Y eso lo que me hace es avisarme mucho la garganta para cuando estoy un poquillo ronco y ya se me soluciona todo. Ahí me dijeron que si tú disfrutas la gente va a disfrutar contigo y el resultado que sea, gane o pierda, yo creo que me voy a ir contento por la experiencia. Gracias por ver el video.